Al recorrer los municipios de Perote y Las Vigas dentro de su programa de atención ciudadana, el diputado Gerardo Buganza Salmerón destacó el compromiso de los diputados del PAN en dar mayores recursos para aumentar los alcances de los programas sociales destinados a las familias más pobres. En Perote, Buganza Salmerón se reunió con miembros activos de Acción Nacional para exhortarlos a promover el trabajo que hace el presidente Felipe Calderón y en Elegido La Gloria detalló en qué consiste la reforma de Pemex y los beneficios que traerá en favor de los veracruzanos. En Las Vigas, el diputado Buganza sostuvo un encuentro con el alcalde José Hernández Espinosa, a quien le refrendó su compromiso en trabajar en coordinación con todas las autoridades municipales para que haya más beneficios para la gente. El diputado Buganza escuchó a los ciudadanos y quiero aprovechar su estancia en este lugar para que le haga a usted de ser posible llegar al presidente de la república un saludo de uno de los hombres que cree que es hasta la fecha el mejor presidente de México.